Alguien ha dicho de él, el sumo sacerdote de nuestro tango. Alguien ha dicho de él, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Hay una cosa clara y evidente. Todos recordamos aquella vieja milonga que al hablar de Gardel, dice Carlitos Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Nosotros, con el cabello canoso, a Aníbal Troilo lo tenemos. Aníbal Troilo nació el 11 de julio de 1914 en el barrio de Almagro. Llamado El Pichuco por su padre, inspirado por uno de sus amigos. Se llamaba a Troilo también El Gordo, El Grande. Se llamaba sobre todo, más allá de la anécdota, El Alma del Bandoneón. ¿En qué calle nació usted? En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena. ¿Cómo era esa calle? Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto. Y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos hasta que yo tenía un año. Y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Pichuco es un músico precoz que comienza su carrera de bandoneonista a la edad de 11 años. Y esto le permite trabajar con los mayores creadores de guardia vieja. Entre otras cosas, Juan Maglio Pacho, en 1929. Antes de unirse, los Julio de Caro y Juan Carlos Cobián, en 1930. Él integra un sexteto histórico, con Osvaldo Pugliese al piano, con Elvino Bardaro, con Alfredo Gobi en los violines. No hay, desgraciadamente, ningún registro de esa aventura. Antes de ponerme los bandoneonistas en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hasta que un día, fuimos a una fiesta, un picnic, que se usaba en la vida de sociedades. Entonces sabía, en la fiesta, habían llevado dos bandoneonistas, con guitarras. Y, bueno, yo me quedé al lado negro, todo el día. Y cuando se fueron a comer, entonces yo me subí a uno de los escalones que estaban los bandoneones, y me lo agarré y me lo puse en la rodilla. Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla. ¿Qué era? ¿Tenía Troilo en esa época? Sí, 39 años. En 1937, dirige su primera orquesta, en la que se encuentran al pianista Orlando Goñi y al cantante Francisco Fiorentino, que lo acompañará en la mayor parte de su carrera. Troilo también incursionó en el cine como músico, pero aquí lo hizo como actor, junto a Alberto Castillo, en un fragmento de El tango vuelve a París. A pesar de la influencia bastante determinante de Julio de Caro para la exigencia de calidad de la composición, su estilo debe mucho a Siriaco Ortiz. Su música ofrece varios planos, a veces contradictorios. Por una parte, un ritmo rápido adaptado a la danza, por la otra, su juego más introvertido en el toque del bandoneón. Yo había imaginado, como troiliano siempre, no me resultaba muy difícil poder encuadrar un tango, en este caso danzarín, dentro del estilo de Troilo. Cuando llega ese día, y bueno, estaba la parte ahí, la ve algo así, y bueno, dice, este lo vamos a empezar de acá, cantado por la cuerda, me dice, ¿no? Así que tuve que rehacer todo eso, y bueno, algo que yo tenía pensado ya hacer, como por ejemplo la parte donde cantaba el bandoneón. En el caso de Troilo, cuando cambiaba algo, era que realmente estaba, era justo. Una de las cosas que Troilo supo en primer lugar fue rodearse de los mayores cantantes, y realizó una difícil síntesis entre el texto cantado a la música y la danza. Troilo fue un melodista extraordinario, talentoso para la composición, como lo demuestra en obras de su autoría, para letras de Homero Manzi. Tuvo en su orquesta al innovador del tango, cuando joven, Astor Piazzolla, a quien distinguió con el orgullo de designarlo su arreglador. Cuando yo escribía se armaba, porque yo era muy atrevido, yo ponía todas las cosas que se me venían a la mente, y el gordo no quería, el gordo quería, me decía gato, la gente tiene que bailar, dice, no me ponga muchas cosas raras, porque la gente no baila. Después de la muerte de Manzi, una noche, Troilo interrumpió un juego de bacarat, se aisló en una habitación para componer en un rato su obra Responso, un lamento que está catalogado como uno de los tangos más brillantes de todos los tiempos. Lo grabó, pero después se negaba a tocarlo, lo hizo a pedido del público, pero se sabe que Troilo sufría cuando tocaba Responso. Donde esté tu malena doliente con su antigua hojarasca de abril, ya tu voz sin rumor se presiente con angustia de un viejo violín. Eso leyó Troilo y me dijo, ¿quién le escribió esto? Y yo invitaba a Manzi sin vergüenza. Y fue fantástico porque sentí una emoción él al leer eso. No, hubo una atracción amistosa y de comprensión de él, sobre todo hacia mí, porque era un chico y él era el ídolo, era un ídolo arrebatado por multitudes, era impresionante. La gente no bailaba donde tocaba Troilo, a pesar de que era una orquesta muy bailable, se agolpaba como en el Colón. Todos a escuchar la orquesta y a escuchar los sonos de violín, los sonos de piano y las variaciones de bandoneón y cómo cantaba la orquesta, porque Troilo hacía cantar la orquesta. Troilo cerraba sus ojos cuando tocaba, pero no podía explicar el motivo. En ocasiones, simplemente, dijo que lo hacía porque se sentía dentro de sí mismo. Grita el águila taura que se pose en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra se van con sus anteojos de dos charcos, a ver por quién se afligen las glicinas, de los puentes en silencio. Por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco, de la misa en los mercados, ¿de qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre que un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna? No habrá nunca un porteño tan baqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. ¿Pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo, y no parece. Pichuco, de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas, y adentro de su fuelle cantan pibes, recuerde y sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Aníbal Troilo, Pichuco, 45 años. Pichuco, Pichuco, Gracias.